Y su blog y toda su familia comparte, suscríbete y dale like, lo que le guste y vive en unión, les agradezco de todo corazón. Hola que tal amigos del Youtube, hoy vine con mi mamá y mi tío Mando, allí está mi tío y mi mamá ya viene hasta acá. Ahora, vinimos a ver una puerta de chiles, a ver si ya se pueden cortar y venimos a abonar una nilpa. Estamos bajando este cerrito que está aquí, ahí viene el camino, vamos para abajo. ¡Ey! ¡Ahí voy! Mi mamá ya me está gritando que me vaya para allá. Y aquí está, y aquí está, y aquí está una calabaza, bien grande. Y aquí está la barranquita, miren. Vamos a ver para acá, es la presa, algo así. Está bien bonito aquí. ¡Ay! ¡Ay! Me andaba cayendo. Mi mamá le dio por allá, allá va el camino, pero yo le voy a dar por aquí. ¡Miren qué bonita agua limpia! ¡Ay! ¡Ay! Está bien revaloso. Allá va mi mamá. Esta es la que va para allá, para la casa. ¡Ay! Allá está una presa, bien bonita, si hay mojarras, bien grandes. ¡Miren! ¡Qué bonita flor! Estas son flores de surungano. ¡Ey! De surungano, hay algo así. Y estas son vainas, se comen, están bien buenas, nomás que ahorita no tienen. Todavía no tienen, son unas bolitas que se comen, apenas están chiquitas. Bueno, vamos para acá. Oigan los chorchitos que están chillando. Si oyen, pues están chiquitas, algo así. A ver, vamos a pasar. Oigan los pajaritos. Esas flores, estoy como me gustan. Estas. Son moradas. Subido, nomás que en el celular se mira diferente. Y el jocoyol de culebra. Este. A ver arriba. Ay, a ver, está bien resbaloso aquí. Y acá vamos a la presita. Ahí está. Escalones y escalones. Tiene mucha agua. Porque otras veces no, llega hasta por aquí, para acá y ya. Todo eso está seco ahorita. Mira los peces. Mira cuánto hay. Los ponechitos. Los ponechitos. Los ponechitos, mamá. Ay, allí está bien bonito. Mira, se aterró, creo. Se aterró, esto era la fosa más honda. Mira. Mira el charquito. Ay, perdón. Así yo le digo. Esta era la presa más honda, pero se encharcó, ¿verdad? Se llenó de pura arena. Aquí había unas mojarras tan grandotas. Vamos al rumbo de la huerta de las sandías. Ay, mi mamá está mochando unos palos. Ay. ¿Eh? Y aquí hay bien hartas florecitas, miren. Son amarillas. Todo esto es de florecitas. Y ahí sigue la barranquita. Bueno, vamos para arriba. Ay, ya me cansé. Bueno, si se mueve mucho la cámara, la cámara es porque estoy pisando palos y piedras y está muy feo. Ay. Esta es la mala mujer. Esta. ¿Verdad, mamá? A ver, mamá. ¿Qué hace esa? Se pega en la ropa. Ajá. Mira. Esta milta es la que vengo a donar. Esa, toda esta. Esta miltita. Y... Aquí en la huerta. Esa. Ah, sí. Mira, está amarillando el suelo de flores. Y por acá está la huerta. Sí, ahí está y no puede. Oh, sí. Ahí está la sandía. Todas esas son sandías. Voy a ver los tomates acá de acá. Los tomates, vamos a verlos. ¿De quién? De arriba. ¿De dónde está? Esos son tomates de hoja, de milta. Estos. Estos son, ajá, tomates de milpa, dijera mi mamá. Milpa. Vamos. A seguir a mi mamá. Sí, pues. Y este es el tomate amarillo de hoja. Ajá. Este es el tomate amarillo de hoja. No, no quiere. No quiere. ¿Por qué, mamá? No quiere. No quiere. No quiere. Ay, mamá. Uy, un chocho sabe suyo. Este es el... Este es el tomate amarillo. Ya va bien grande. Y este es... Aquí está la huerta de mi... Ajá, es la huerta de Giovanna. Todo eso. Esas son las sandías. Y este es guaje de los que salen en el campo del morado. No. No. Y este es guaje colorado. Vamos más para acá. Los chiles. Ahora vamos a ver los chiles. Ahí está la sandillita. Ajá. No lo hagas apuntar. Arriba, cerquitita. Cerquitita. Allí está la sandía. Aquí apenas van. Produciendo. Van produciendo. Apenas. Ah, ¿dónde está? Ah, está ahí. Ahí. Ya, vámonos para acá. Los chiles. Estos son. Aquí están. Aquí están las matices. Y tienen. Ya tienen chiles chiles. Este tiene. Ajá. Tiene chiles. No, no, no. Esta otra también tiene chiles. Apenas cortaron, ¿verdad? Están floreando. Están floreando. Bueno, estamos aquí, sí. Así, por la base. A ver. Mira. Mira. Sale un bonete ahí. Ajá. Mira. Tiene hartas. Ah, sí, pues. Tiene hartas. Ya me cansé. Ay, mamá, pues, el chucho. Y a los cerros. Mira, aquí está la nota para los trotos, sí. Ay, me anda correteando un chucho. ¡Uy! Ay. Me anda correteando un chucho. Ahora sí, mamá, ¿qué querías? ¿Eh? Acá están las sandías. Ah, sí. Ah, sí. Ya la vi. Ahí está. Una grande. Dijera. Verdad. Ahí está. Ahí está una grande. Ahí está. Aquí ya hay más. Están entre la búsquera, no se mira. Sí, pues, entre la búsquera. ¿Cómo? Ahí está. Qué grandota. Ahí está. Entre la búsquera está. Más que no se mira por la búsquera. Pero ahí está. Sí, son coros de tomate. Está bien grande. Allí anda mi tío. Se mira bien bonita la búsquera. Ahí acá vamos a ver. ¿Bien? No veo nada. Ahora vamos para la Nilpa. A ver si hay elotes. Las florecitas. Oigan, esas chuchitas que están chillando. ¿Cómo se llaman? ¿Quién sabe? Ay, cómo chido. Yo les voy a ir como una o dos veces a esa cuata. Ah, y aquí viene mi tío. Así le hace ahí para allá. Viene en sombrera. Mira cuánto cabellito. Vamos a entrar aquí para allá. Mira, ahí están las patas del pejón. ¿O no serán de tejón? Mira el cabellito. Bueno, nos estamos metiendo aquí. Ay, nomás que de tanta hoja. Uy. Ay, ya me voy a ir por aquí. Ay, lo bueno que ya salimos. Y los perros siempre con nosotros. Ay, ay, tío. Miren qué elote tan bonito. Está bien duro, ma. Mira, está apenas. Pero mira, también se está poniendo duro. Este es jilote, ma. No, este, ¿qué es? No, son jilotes. Estos son jilotes y estos es elote. Ay, vamos a pasar más por allá. Sí, todo esto también. Este es más... Es el pasto llanero. Este es pasto llanero. Todo esto. Se empieza a cortar en noviembre. Ajá. Echa una semillita. Ajá. Y se corta. Y se venga. Y se venga. Todo esto lo vas a cortar. Y vamos a cortar pasto llanero. Entonces que siga creciendo. Sí, que crezca más. Para que se venga más. Mira, esto es puro elote. No, todavía están tiernones. No son elotes elote todos. No están bien. Formados. Mira, aquí está ote. Qué bonita está este, mira, ma. Una florecita. Son rositas, pero me gustan que están, este... Bien hartas. Ahora sí. Están muy bonitos, pero no sé cómo se llaman. Me gusta que está el ramo. Mira, bien hartos. Ay, qué bonito. Venga, vean. Dango. Ay. Mira, este elote. Está bien largo este. Ay, su cabellito me gusta. Mira. Vamos por aquí. Mira qué bonito color morado. Está bien mojado, ma. Esta nomás es de una mata, miren. Es una y estas ya son más. Pero esta es lo que me gusta que... Que tiene bien harto, mira. Elote. Y acá lleva más. Acá lleva uno chiquito. Y acá lleva más. Lleva bien hartos. Y está bien grande. Y es solo una mata. Vamos a darle por acá. A ver qué hallamos. Ay. El aguate, pero bueno. Ay. Y no traje camisa larga. Traje una cortita. A ver si no me aguanto muy feo. Esa pena se está espigando. Loba. Vente. Mira esta. Lleva bien harto. Ay. Falta un desierto. Ay, 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 ay. Me han dado pegando. Ay, no, a ver. Este tiene bien harto. Ahora, ¿por dónde le damos? Ahora. ¿Ves cómo le haces? Bueno, ya vamos. Ay. Voy a buscarle por aquí. Ay, ¿por dónde va el zango? Ay. Mira. Esa pena viene en allí. Esta es la anilpa que estaba cinita. Miren. Está bien grande. Miro y no lo creo. Está tan grande. Cuando vine estaba más chiquita que esa. Más chiquita que esa. Ahora está bien grande. la está abonando mi tío. Ay. Ay. La estoy muy cansada. La está abonando mi tío. A ver mi tío. A ver mi tío, ¿cómo va abonando? Ya acabó. La abonando. Por la abonada. Por la abonada. Otro surquito. Están tiernitos Están tiernitos Mira que grandes están Ya a ver Mira, esta es la de Carmo A ver, ¿cuál es la de Carmo? Má, pero no lleva el lute No, la anilfa de Carmo Oh, sí, apenas va espigando Está bien grande y no lleva el lute Por eso dije A ver, vamos a seguir A mi má, a ver Má, mira, esta está bien morada O cómo se dice, ajá Mira Está bien morada Ah, mira, una florecita Está bien bonita Ay O es maíz Yo con el morado Sí, pues Hay un árbol Es una callecita En Yaya Esa es una calle En Yaya Oh, es una calle Que se va a estar Se me acabó la bomba Ahí está el palito Este es maíz Dice mi tío negro Es maíz colorado Por eso también su patita Está colorado Voy Voy, mam ¿Qué pasó? Tonto Ah, no Donde quiera Má, el lute Están duritos Donde quiera Todavía van a engrasar Estos Van a engrasar Sí Ajá Se van a poner más gruesos Van a engrasar Ya vamos a salir Ay, ese está bien chiquitito Ay, ese está bien chiquitito Ay, este es que pequeñito está Ay, y salimos Vamos allá y después Vamos a darle ahorita tantito Vamos a ver para acá Y de aquí subamos y agarramos allá y vamos Pues vámonos Y esta es la menta de mi tío Es maíz amarillo Es maíz amarillo Y la de nosotros Esta es blanca Ah, es blanco No sé mami Bueno, yo voy siguiendo a mi tío Vamos Ay, está el sol bien caliente Pero va a haber mucho maíz Mucho, mucho, bastante Elotes Mira, todo eso lo necesito de mis tíos Acá hay más Con el siguiente Ay, esa está chiquita ¿De dónde vamos a cortar? Ya dimos la vuelta No quería nada aquí Pero bueno, la abonamos y la abonamos Y ya subió algo Sí, pues No quería Pero ya va bien alto, mamá Ajá Sí, ya llevamos Filotito Filotito Ya dimos la vuelta Y no cortamos de ver Filotito Ajá Oye, los pajaritos Como chuflan Yo no sé chuflar A ver, chufla Ay, está en la sombrita Corre el viento Lo siento bien bonito Ahí tiene El panal estaba ahí Y le tomó las ramas ¿Ya dimitió? Estaban por allí ¿Panal? Sí Pira cerca bonito Ay Ajá Vamos Subió algo la meta ¿Qué? ¿Qué pedazo es esto? Ay Yo me paso cayendo Ay Qué orecito Tan bonito Ay Estas flores Me gustan Son como De girasol Están bonitas Má ¿Sabes cómo se llaman Estas flores? Mami ¿Sabes cómo se llaman Estas flores? Esta está más grande Pero sí va a haber Para comer ¿Verdad? Ay Las nubeciras Qué bonitas Están las nubeciras Mami Están frores Y aquí vemos Que las ramas Aquí Ay Ay Tío Está chiquito Ay El cielo Está tronando Está bien chiquito Allá está la otra puerta De sandías Ve dame Y el otro Vamos a ver Está nomás Bueno ya Para cocer Para preparar Sí pues ¿Qué sabe? ¿Quién se lleva la morra? Y de aquí vas a cortar Sí Hay que cortar De aquí A ver Corta tú Para cortar ¿Dónde dejas Más Dejá la cubeta Dejá la cubeta Sí Ay Bien horto Aguate Bueno Yo dije Que Me iba a quedar Allá Voy cortando Tío Que ten Más macicitos Me voy a cortar Y mejor Jálale Tú vas a ver ahí Voy a Voy a estar cortando Con mi tío Que miren Más macicitos A ver la foto Espérate Para la foto Ya ahora sí Las fotos Las fotos Aquí ¿Cuál miro más? Ay Cuatro Este ¿Es ese? A ver Que estén grandes Sí ¿Los vas a cocer o qué? ¿Los vas a hacer anchetos o en toquero? ¿Eh? A ver, voy a buscar uno. Este está duro, pero no sé. A ver. Están bien grandes, ya ando mi tío. A ver si no me pierdo. Ay, miro a mi alrededor y es puro. Tío, tío, decí mi mamá. Decí mi mamá que nos vayamos para allá para ir saliendo para allá. Ay, mi esposa de la cara. Ajá. A ver que mire más bonito. Jalilita, retuércele. A ver este. Ya aquí hizo daño el tejón. Mac. Ajá, el tejón. Ya tomó una mata aquí. Ay. Ay, este tío. ¿Este tío lo corto? Ajá. ¿Cómo queda? Sí, ¿qué fue? Sí, pues. Allá también. ¿Te pones? Sí, pues. Sí, me tienes que hacer. Sí, mamá, ¿por qué? Oh, sí, hizo daño. Tres matas. Tres matas. Tres matas. Tío, decí mi mamá. Decí mi mamá que se ya cortó hartos. Sí, pero no, no. Sí. Sí. Que ya le falta más. ¡Este! Yo también voy a sacar para mí. Lo voy a... A ver qué corté. Ay. Ya lo corté. Ay. No van a estar muy duros. Ay. ¿Qué es lo que me hace? Vámonos. Está mojado. Y está bien mojado esto es. hay charcos de agua aquí queda mucho el agua ay teo ay ya salimos ay ya lo voy por aquí una carga ma donde estas ah si ay me voy a poner en la sombra donde esta toño ay ya acabamos y acá hay más nilpa nilpa allá ajá si ay vamos que mariposa tan bonita ira ira ma y no es nada ay ya voló acá esta blanco con amarillo bueno y eso seria el dia de hoy todo espero que les haya gustado este video y que nos sigan apoyando como ellos nos están apoyando ahorita gracias ya la escuché y pues que se cuiden mucho y no se piden de la de like adiós ya a mi me está grabando si y